Un obrero del Polideportivo del Colegio José Guillermo Castro de las Aguas de Ibirico resultó gravemente herido tras caer de 18 metros de altura. Se trata de Jorge Enrique Velázquez de 29 años, quien de acuerdo a lo que contó su hermana Selenis Mesa García, cayó desde 18 metros de altura sufriendo un trauma craniocefálico, fracturas en muñeca, codo y maxilofacial, hematoma cerebral y pérdida de visión. Mesa García indicó que el accidente laboral ocurrió el pasado 8 de agosto a las 10 de la mañana, cuando su hermano realizaba un trabajo con andamios improvisados, puesto que días atrás la contratista decidió desistir de los servicios de la grúa. Es de mencionar que la obra es financiada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Deportes. Ellos estaban pintando, primero les tenían grúa, de un momento a otro les quitaron las grúas y les llevaron unos andamios. Los andamios, por la altura, tenían 12 pies de altura, que equivale a 18 metros, ellos tenían rodachines, los cuales no tenían por qué tener rodachines, porque estaban muy altos. Y en el momento hizo brisa y los andamios se derrumbaron. Él tenía sus protecciones, pero no le dio logro y se fue. El mismo brisón que hizo lo jaló y lo llevó contra el piso. En el momento no había, se pidió ayuda con ambulancia, se pidió ayuda para sacarlo. Nada, nadie apareció, nadie dijo nada. Tocó, fueron los compañeros de trabajo que estaban con él, sacarlos en moto. Y de paso a él lo atienden por medio del carné, porque a él no lo tienen afiliado a nada. No le prestaron ninguna ayuda de nada. Entonces a él todo se lo ha hecho su cibén y el carné de Cotsalú. El muchacho está bastante delicado, muy delicado. Él hay que llevarlo al baño agarrado de mano, tiene anclajes puestos, no puede comer durante tres meses, tiene todo su rostro reconstruido. Sinceramente, a lo que nos han dicho los médicos, él no vuelve a ser la misma persona. Entonces hasta el momento no sabemos quién nos va a ayudar, quién va a estar con nosotros, no tenemos ni idea. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.